...y se fue y se quedó para allá. Señores, miren, miren muchachos, está pasando hambre aquí. Atención con Nani. Atención con Nani. ¿Eh? Llévenselo. Señores, 8 pm, estoy en un en vivo, al pliao. En un en vivo. Miren a Marquito. ¿Al pliao? Sí, a las 8. Cuando yo agarre algo así. Y comience a tirar por ahí. Wey, revisa el pasaporte bien, que puede ser de lo malo. Es un libanete que está prófugo. Señor, ¿y el jean que te compré, que te regalé Nani. Hay bots en la vida. Esa gente son mía. Hay bots, what's up? La alta jerarquía, señores, de las empresas. Conmigo en la casa. Estamos en un RD en vivo esta noche. Hay bots, ¿qué ponte voy? Estoy aquí en República Dominicana, ya. Mira, en RD. Coming soon, hay bots featuring a los foques. Viene algo por ahí. Pendiente. Hay bots. Mierda, le dieron un pase. Mira. Diablo. Le dieron entrada al niño. Por un chingo lo devuelven. Los tigres, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hola, hola. ¿Nabil? ¿Dónde está Nabil? Allá afuera. Mierda, Ronaldo. ¿Por qué no se te me vas a subir? Bueno, cuando tú me digas. Tú tengo en vivo aquí ahora. Señores, estoy con Ronaldinho aquí. ¿Y entonces? Bueno, tú estás aquí. Voy para allá, te quiero mucho. ¿Tú venís? ¿Tú llegaste ahora? No, voy para Los Ángeles. ¿Para Los Ángeles va? Lo escribimos ahí. ¿Por qué corto? Ey. El pasaporte. El pasaporte, me dalo ahí. Dale, dale. ¿Y Nabil salió fuerte? ¿Dónde está? Pero bueno, muchachos. No hemos terminado el proceso. Eso, deja de estar de campesino. Maldito campesino, ven. Campesinazo. Haciéndole esa pasavergüenza a uno aquí nomás. El doctor vino por Santiago, que tiene un pario hoy el doctor. Campesino, una queroso. Mira ese de exact filo, que hay esos pantaloncillos, mire. Queroso. Haciéndole esa pasavergüenza a uno, tú, loco. Gol de oro, montándote pila, que rico. Digo que traje cinco pinitos de los azules, oíte, para que se lo enganche. Se hago un bling bling con cinco pinitos de los azules. Qué rico, oíte. Gol de oro es rico. Gol de oro es rico, hermano. No le tengo envidioso a la gente rica. No le tengo. Oye, desbloqueando la tarjeta. Oye, te dijo sucio. Oye, corlo, atención, corlo. Te traje una funda de pinitos azules, para que te haga un bling bling con ellos. Miren el odontólogo, guay, ese es mío. Ese duro, ese. Va para Los Ángeles ahora. ¿Ya me ha notado? No, no, cuando tú regreses rompemos. Mira, vos estamos metidos. ¿Cuándo te va para Los Ángeles? Devuélveme el audífono, ¿ya ven? Devuélveme el audífono, que era para el... Enfócate tú mismo, eh, con tu audífono. Fácilmente te ajonca, durmiendo. ¿No vamos a tomar el audífono? Ah, bien, desde que llegue. Dame mi audífono. Fácilmente te ajonca, durmiendo, vos con todo su alambre, muchacho. Vamos a apoyar, ven. Loco. Venga, que me hagan maletas de una huella, loco, me quiero ir, por favor. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, por favor. ¿Por qué esto era así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ser protagonista esa, bol? Hablamos ahora.